En el video entregado por Metrolínea a los medios de comunicación se observa cuando los vándalos llegan en horas de la noche a las estaciones a causar daños y robar elementos para luego venderlos por chatarra. Los usuarios del sistema de transporte expresaron su opinión sobre esta problemática. Que el gobierno tiene que intervenir y acabar con eso, porque si no el gobierno es el alcahuete para eso, para que haya vandalismo. Me ha dejado gente inescrupulosa que no quiere la ciudad, sino hace daño más bien. La gente pasa la madrugada, tira botellas. Hay quienes manifiestan, sin embargo, que últimamente la seguridad en las estaciones ha mejorado. Hay como mejor control porque observa uno que en casi todas las estaciones hay miembros de la Policía Nacional. Está más que más suave, o sea, ya no hay tanto, uno puede andar normal, yo lo veo normal. También los bumangueses propusieron algunas acciones como solución para enfrentar y acabar con el vandalismo que se presenta en la ciudad. Cómo reforzar el cuadrante para que estén patrullando más seguido, ¿no? Pienso yo. Mucha gente que está en la calle, que no tiene trabajo, que no le dan oportunidad de cosas de esas, y meterlos a un hogar para que los resocialicen. Metrolínea, hay más esto, más policía ahí, pero de civil, ¿para qué? Porque los ven con uniforme y vuelven y se esconden y vuelven otras de acá donde se van. Metrolínea, mediante un comunicado de prensa, informó que los daños fueron avaluados en 10 millones de pesos. Los jóvenes involucrados en el hecho fueron capturados minutos después por la policía.